Hola chicos, ¿cómo están? Somos los cuidadores en acción ¿Quieren ver lo mucho que nos divertimos en las escuelas? Pero nos divertimos de lo lindo Tanto todos los chicos como nosotros A ver Vengo por un super show, como se habrán dado cuenta Y traje a algunos amiguitos Porque hoy quiero jugar con ustedes ¡Hola Chanchu! ¡Vamos Chanchu! ¡Vamos Chanchu! ¡Vamos Chanchu! ¡Chanchu es! ¡Aleva, la hermosa llamada! ¡A la gente se llama! ¡Hola! ¡Hola! ¡Todo es ahí! ¡Gracias!